¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, 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 bien Y bueno, hoy les traigo un video que es este maquillaje un poco más colorido Quise traer algo nuevo Porque siempre estoy haciendo maquillajes cafecitos y naturales y neutros y nubes y bla, bla, bla Entonces hoy día quise hacer un maquillaje un poquito más colorido Les traje este look de maquillaje de noche en tonos rojos Con un pigmento rojo que es el Papa Red City de Essence Así que bueno, espero que les guste Yo sé que me está llegando muy fuerte la luz y es porque estoy al lado de la ventana Pero no supe arreglarlo la configuración, así que por eso es que salgo tan blanca Pero esperemos que en el editor salga algo con lo que pueda arreglarlo Si no, nada hay que hacerle Así que esto Ya, dejo de charrarles tanto y las dejo con el tutorial Entonces vamos a comenzar con la prebase de sombras Y para eso tengo esta que es la de Jordana Y no voy a plegar con mis dedos porque están mis uñas cortitas Así que está lo mismo Y bueno, ya saben como se aplica el primer en todo el párpado móvil Bajo el hueso de la ceja También en el lagrimal, etc, etc E incluso en el párpado inferior Y bueno, ya estaríamos listas con la prebase de sombras Ahora vamos a proceder a utilizar una sombra para la transición de colores Y para eso tengo esta que es de Lea Colors Y bueno, es un tono cafecito Mate Que voy a estar utilizando con una brocha para difuminar Y bueno, voy a proceder entonces a aplicarlo en mi cuenca Les recomiendo que sea así un tono intenso Porque vamos a estar aplicando sombras bastante potentes Y bueno, esto ya no es un look de día Bueno, si tú quieres utilizarlo de día, lo puedes hacer Pero en principio no Y bueno, entonces queremos que esto sea bastante intenso Para que resalten los ajos Y bueno, algo así Ahora vamos a proceder entonces a utilizar Una sombrita beige, vainilla El tema aquí es que tiene que ser mate Para que no se vea tan saturado el maquillaje Así que bueno, para eso estoy utilizando otra sombra de Lea Colors Que es esta Y es en un tono así Vainilla mate O cariema mate No sabría explicarse Pero bueno, lo voy a estar utilizando Voy a estar aplicándolo con una brocha así Tupitita angular Bajo el hueso de mi ceja Y ya estaríamos listas Con el primer paso Ahora pasaríamos a utilizar un primer Pero este es otro primer Es un primer así Que es para pigmentos Porque yo voy a estar utilizando pigmentos hoy Así que bueno Vamos a utilizar un poquito con el dedo Algo así Y lo voy a estar aplicando entonces En el párpado móvil Y el primer que voy a estar utilizando Va a ser este que es de Essence Que se llama Papa Red Sea Y bueno, es así Y lo voy a aplicar con una brocha Para aplicar sombras Con una brochita lengua de gato Entonces aquí deposito un poquito la tapita Y con la brocha voy a estar Sacando producto Y aplicándolo en el párpado móvil Y luego con la misma brocha Sin aplicar más producto Vamos a empezar a difuminar el color En los bordes Para que no queden rayas muy marcadas Ni nada por el estilo Así que ya estaríamos Y bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento Con el otro ojo Algo así Y ahora vamos a Proceder a utilizar Un poco más de la sombra Beige O crema Con la misma brocha Con la que aplicamos este mismo tono Abajo del hueso de la ceja Vamos a aplicarlo en el lagrimal Pero tiene que ser en grandes cantidades O sea, no vamos a utilizar Solamente en el lagrimal Sino que vamos a aplicarlo Más o menos De esta manera Y ahora vamos a difuminar un poco Porque me quedó bastante como Pulbosa la zona Así que voy a intentar difuminar un poco Para que no quede tan cargado Algo así Y ahora vamos a ir a la parte del negro Así que Vamos a utilizar Alguna brocha Pequeñita O En forma de Lápiz Si se puede decir Yo tengo esta Que es de Essence Y bueno La voy a estar utilizando Con un poco de negro Y para eso voy a utilizar Este duo Que es el Perfect Team 08 de Jordana Básicamente hay un blanco y un negro Voy a utilizar el negro Así que Vamos a tomar súper poquito Y el negro ya saben Que se trabaja De a poquito O sea Vamos a intentar aplicar Menos productos Y después vamos a ir Intensificando el color Y dándole más Potencia Pero de a poquito Entonces vamos a ir Con la brocha En la esquina externa Y vamos a empezar A meter el color En la cuenca Queremos que esto llegue Como más o menos por aquí Entonces Vamos a ir de a poquito Llevándola hacia allá Pero desde el exterior Hacia el interior Cuando ya tengamos El degradé Entre ambos colores Vamos a aplicar Acá atrás En la esquina externa Mucho más negro Para que quede Bastante intenso Y bueno Con esto Depende de tu tipo de ojo A mi me gusta Siempre elevar un poco La zona de aquí Porque encuentro Que me queda mucho mejor Si lo tiras más abajo Se te va a ver el ojo Un poquito más Caído o triste Pero a mi me gusta Levantar un poco más La esquina externa Entonces yo Subo un poquito Y de a poquito Vamos llevando el color Cuando ya casi Nos queda la brocha Vamos a ir depositándola Hacia el interior Pero ni tan al interior Sino que hasta donde Le estoy enseñando Ya que es Más o menos Donde empieza el degradé Vamos a difuminar Un poco el corte Y algo así Tendríamos entonces El ojito Ahora vamos a utilizar Una brocha para difuminar La que utilicé Para el café Y bueno Voy a utilizar Un poco más de café Solo un poquito Para difuminar Un poco más Los bordes del negro Y listo Ahora sí Vamos a utilizar Un poco más de negro Para terminar De intensificar Lo que se me fue recién Con el difuminado Y de nuevo Vamos con la misma brocha Y aplicamos En la esquina externa Quitamos un poco de exceso De lo que quedó La brocha en la mano Para que podamos difuminar Un poco mejor El negro Sin eliminar Tanto el color Así que Y ya Estaríamos listos Así que Bueno Para no alargar Tanto el video Voy a hacer El mismo procedimiento En el otro ojo Pero detrás de cámara Y bueno Una vez listo Vamos a utilizar La sombra negra Bajo las pestañas inferiores Y bueno Con la misma brocha Tipo lápiz Vamos a sacar Un poco el exceso En la mano Y ahora vamos a utilizar Un poco del cafecito Oscuro Con el que Hicimos la transición Y con eso Vamos a difuminar El negro Que pusimos recién En las pestañas inferiores Algo así Y vamos a volver Entonces A la sombra Crema Mate Y con la misma brocha Ancular Tupidita Voy a estar Voy a estar Aplicándola En La primera parte De las pestañas Inferiores O de la De párpada inferior Ahora vamos a tomar Un delineador Negro Yo tengo este Que es de Avon Y voy a estar Utilizando entonces El delineador Sobre las pestañas Superiores Y ahora Vamos a utilizar Máscara de pestañas Para eso voy a utilizar Esta que es la Lash Mania Reloader Si De Essence Entonces vamos a aplicar Las capas Bueno Tu puedes aplicar Las capas Que tu quieras Si también Tienes pestañas Positivas Puedes aplicarlas Pero yo voy a aplicar Máscara de pestañas Muchas muchas cosas Y bueno Este sería más o menos El look Y ahora Si ustedes quieren Pueden aplicar Un delineador De la línea De agua inferior Puede ser negro Puede ser Rojo O puede ser Algún color Carne O color piel Para eso Yo voy a utilizar Un tono Clarito Este es uno De Avon En el tono Rosa Cuarzo Es un Jumbo Vamos a aprovechar De llevar Un poco De esto Aquí En el primer En la primera parte De la De lagrimal Solo para dar Un poco Más de intensidad A la luminosidad Y listo Entonces Ahora voy a proceder A terminar Mis cejas Que como ven Están Pero Y luego Les enseño El maquillaje Pero terminado De los ojos Para pasar al rostro Y bueno Este sería entonces El look final De los ojos Y bueno Entonces ahora Vamos a proceder A terminar El rostro Disculpe la luz Que me está pegando Para acá Y como que aquí Se ve más oscuro Pero bueno Yo creo que ahora mismo Si la parte de la base Es como la parte Menos importante De todas Así que Bueno Yo voy a utilizar Esta BB Cream Que es de Maybelline Y voy a utilizar Junto con esa BB Cream Este protector solar Que es de Ray Filter Porque La BB Cream Me queda demasiado oscura Yo A lo mejor No soy tan blanca Pero No sé Este es el tono medium Y no me queda Me queda muy oscuro Entonces voy a aplicar Un poco esta BB Cream En mi manito Aplique un poquito Y ahora voy a utilizar Un poco El protector solar Para mezclarlo Así Y crear Una Un tono más claro Así que bueno Voy a estar mezclando Esto Y ahora A la piel Les recomiendo Que si ustedes van a utilizar Este maquillaje Para salir a la noche No Mezclen su base Con un protector solar Porque Esto va a hacer Que la luz Del flash De las cámaras Se refleje O sea Va a hacer que tu Piel Tu cara Se vea blanca Por el protector solar Aunque no se note Así diariamente Se va a notar En las fotos Así que No lo hagan Yo lo estoy haciendo ahora Porque estoy grabando el video Pero no voy a salir Entonces Es lo mismo Pero ustedes No lo hagan en casa Ya Si quieren mezclar La base Con alguna Cosa Para que no se vea Tan Tan oscura Háganlo con una crema Si quieren Que ahí No sé Si que Cambiará el efecto Por último Seguen la base Con el polvo Más claro Esto también va a hacer Que la base Quede Adaptada A su tono de piel Pero no con Protector solar Para salir de noche Ya Es más que nada Por eso Que yo lo estoy haciendo ahora Porque Bueno Es de día Y No voy a salir Así que Bueno Si salgo Hago esto Salgo Con protector solar A la calle Obviamente Pero No voy a salir a fiesta Entonces Y ahora voy a utilizar Un corrector Y para eso Estoy utilizando Este que ya Está muriendo Es el de Essence El Stay All Day Concealer En el tono Natural Beige Es el tono 10 Voy a aplicar Aquí un poco Esto es súper importante Para los looks Así Intensos Porque La piel Se ve Mucho más O sea Los ojos Se ven Mucho más Potenciados Y Ilumina Esta zona Y Y nada La piel Se ve mejor Así que Vamos a utilizar Es más brocha Porque Tengo brochas Chicas Para el correcto Pero No quiero Estar ensuciando brochas Así que Bueno Voy a hacer con esta parte Que es angular Y Da lo mismo Llega a su zona igual Así que No es para tanto También podrías utilizar Los dedos Pero Es cosa De cada quien En realidad Y ahora voy a volver A utilizar Otro poquito más Pero para la zona De aquí Me gusta que se vea oscura Y en medio de las cejas Solo Un cachito Y con el dedo Lo voy a difuminar Porque yo siento que Se funde mejor Con la piel Y todos buscamos Algo que Sea natural Por lo menos De la piel Ya en los ojos De otra cosa Pero La piel natural Y ahora voy a sellar Esto con un polvo Este es el Super natural Me parece No El Si parece que es el Super natural Ay no me acuerdo Pero es este El del pacallín azul Y bueno Ya casi ni me queda Como ven Estoy tocando Super pam Al fin me lo estoy acabando Que la verdad Es que no es que No me guste Pero Tengo más polvo O sea Tengo Dos polvos ahí Por abrir Y quiero Acabar este Para Probar cosas nuevas Y bueno Utilizo con una De estas brochas Tipo abanico Con esto Soy yo siempre Mi maquillaje Tú puedes utilizar La tuya Para el polvo Da lo mismo Y ahora Vamos a ir Al blush O al rubor Y es este Es uno de Petricio Que se llama Toast03 Que es un rubor Que no se abre Y es así Es un tono Bastante Cafecito Oscuro Es como Precisamente un bronzer Pero Esto tiene Destellos Prateados Y bueno Nada más Lo voy a aplicar Porque No sé Me gustó Me gustó para el look Así que Ya saben En las manzanitas Y vamos a ir difuminando Y moldeando Traten de sacar el exceso Porque no queremos Que esto quede así como Bien Bien una mancha Así de color Sino que quede natural Así que vamos a difuminar Ya Y algo así No sé si se nota Así que Ya Ahora vamos a Ir a los labios Y para los labios No sé Que utilizar Que es un nude De Wet n Wild Que es en el tono Just peachy Espero que les haya gustado El video Perdón Perdón Yo les debo una excusa Porque no subí muchos videos Y es porque Estoy en las últimas Semanas de clases Como todas Las que estudiamos En realidad Y bueno He estado con muchas pruebas Muchos trabajos que hacer Mucho estudio No he sabido Organizar bien mis tiempos En realidad Ya saben Familia Pololo Estudios Yala Ya la trabajo Así que No voy a grabar videos Y bueno Eso es Prácticamente Mi excusa Así que Espero que me Entiendan Estuve grabando Un video Como en realidad Estos días Estaba grabando Un video Distinto A lo que yo Grabo en el canal Así que Bueno Espero que pronto Estén en el canal Como Ya saben Así que Eso chicas Espero que les haya gustado La verdad es que Yo las extrañaba Demasiado Tenía muchas ganas De grabar Pero el tiempo No me daba Y quiero decirles Gracias A todas las personas Que se están suscribiendo A pesar de que no estoy subiendo Muchos videos La verdad es que Se agradece Un montón Un montón Su apoyo Y bueno Ya voy a volver con todos Porque ya voy a salir de vacaciones Al fin Así que Ya Voy a volver con todos Con los videos Y los maquillajes Y toda la clase De videos que a ustedes Les gusta tanto En mi canal Así que Eso Las quiero mucho Un besito Bye Me gustaría que fuera El siguiente Todo de La charla Chau Chau